Bueno, buenos días a todos y gracias por seguir y estar aquí con nosotros en este segundo día del AIMES. Bueno, pues quiero agradecerles a la organización que nos hayan invitado en nombre institucional de Loyola, de Loyola Líderes Boscú, y en el mío personal, porque estamos en un acto que merece la pena y que además va a tener mucho más trascendencia en el tiempo. Sin querer tampoco quitar mucho el rato del rato y acostarnos en la agenda, hoy tengo el placer de poder presentarles el primer ponente del día de hoy, es Ismael, que es tú, sí. Bueno, él es, desde noviembre del 2011, es CEO de Internet República, una de las grandes agencias especializadas en social media, CEO de Marketing Online, en colaboración con Barraves Internet. Él tiene, Ismael, una doble característica desde mi punto de vista. Lo primero es que tiene un amplio recorrido profesional. Durante bastante tiempo, en los tres últimos años, ha desempeñado el cargo de ir a torseo de social media dentro del área digital del grupo Avas. Y también hay un tema que es digno de destacar, pues el responsable encargado del buscador de Microsoft y jefe de proyectos de numerosos portales, como por ejemplo el de Páginas Amarillas de CPI, incluido el buscador español Nostro. Aparte de este recorrido profesional, Ismael tiene también, complementa su desarrollo desde el punto de vista de la docencia, lo cual le habilita fundamentalmente esa capacidad que tiene de comunicarnos. Ismael ha sido profesor y es profesor en la Universidad Comperú-Fuabla de Barcelona, en el SIC, en el Instituto de Empresa, siempre dentro del ámbito de los buscadores y todo el área de marketing online, marketing digital. Bueno, realmente Ismael es un auténtico referente hoy en día, con todo lo que es el desarrollo online, con museo, con los responsables de social media. Hay algunas características que a mí me gustaría destacar de Ismael. Fundamentalmente, creo que es una persona peculiar en varios aspectos. Tiene aficiones como son pasar grandes fines de semana en la playa, en la vista del sol y en la vida de portuganoso. Me encanta mucho el tema de los pueblos y también ha sido deportista de alto riesgo. Ahora ya dice que ya no lo practica, ha sido paracaidista. Su gran sueño es que los frikis puedan dominar en algún momento el mundo. Y sus grandes amigos, porque él dice que no cree, es Tauro, pero dice que es un hombre afín, pero también tiene una gran pasión. Por mi parte, simplemente darle la clase de que los acompañe aquí con nosotros y cederle la palata. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a vosotros. Decía que era Tauro, soy de ideas fijas. Y es que como el internet, internet es el único sector en el que nos empeñamos en matar las cosas antes de que mueran. No sé si es el mismo, pero siempre estamos matando los nuevos avances. Ya está muriendo que interés y no acaba de empezar. Entonces, yo por eso quería hablar del SEO, que ahora parece que está un poco de capa caída. El SEO es una copa caída en Google sin pagar a Google. O sea, al final tiene una vertiente así un poco perrosa. Y ahora, como decía, está un poco de capa caída porque todo el mundo habla de social media. Nadie sabe lo que es, pero todo el mundo habla de social media. Nos dicen que el SEO ha muerto. Yo me quiero empeñar en demostraros en estos cuarenta y cinco minutos que el SEO no está muerto, que estaba deparrando y todo el mundo está muerto. Como vamos a ver. Y lo primero que hay que ver es que internet para mí es un cerebro. Tiene dos partes. La parte izquierda y la parte derecha. El inferior izquierdo, el racional, es el que controla Google. ¿Qué hacemos normalmente en el día a día? Te vas a Google a buscar cualquier cosa. Y luego tiene una inferior derecha, que son las emociones, que son Facebook, por así decirlo, las redes sociales. Lo bueno o lo malo que no sé es que todo lo que pasa en la parte de Facebook, Google no lo ve. Con lo cual, muchas cosas de las que pasan en nuestros muros de Facebook, Google no lo ve y cuando lo usas en Google no aparece. Por eso digo que es como internet, es como un cerebro. Totalmente dividido por una cavidad o un producto que no sé si sabéis cómo se llama, lo que divide los hemisferios de cerebro, se llama el cuerpo calloso. Al final queda el cambio para estar bien en Google y estar bien en Facebook. Y no tiene mucho sentido estar solo en uno de los dos hemisferios. Pero antes de mejorar nuestra página web, antes de decir, vale, quiero ser el primero cuando alguien busque hotel en Sevilla, tienes que saber cómo busca la gente, porque si nos empeñamos en salir el primero con una palabra que nadie busca, pues no tiene mucha lógica. Entonces, ¿cómo busca la gente? ¿Cómo la gente? Pues vamos a ver cómo dice Google que es la gente. No hay un concepto en internet que es la inteligencia colectiva, que presupone que cuatro cerebros piensan más que uno. Que cuatro, si aquí somos, imagina 100 personas, que 100 personas son más listas que uno, ¿no? O sea, al final, previa la pluralidad. Pero yo no estoy muy de acuerdo con esto. Esto es un estudio que se llama cómo buscan los españoles en Google. Y para que os hagáis una idea de cómo es la sociedad en la que vivimos, la gente busca así. No solo es lo que buscan, sino las páginas web que escriben más o menos así o así. Con 51 páginas web lo escriben así. 154 páginas escriben muy difícil de esta manera. 177 escriben así, escriben en Instagram. Bruce Spring, libro, 124. No son muchas, ¿no? Bruce Willing, que hay más, 6,000. Facebook, 7,000 veces se escriben así. 7,000 páginas web lo escriben aquí mismo así. Amy Winehouse, que está maravilloso, ¿sabes así? Incompensible, ¿no? De 10 personas que escriben así. Michael Schumacher, también compensible, ¿no? Jean-Paul Coltier, aquí ya está. El día de hoy, 27,000. Will Smith, 80,000. George Clooney, también 80,000. Woody Allen, 121 personas que escriben así. Johnny Bitt, 122 personas también. Bill Speed, un millón de personas. De páginas web escribiendo Brindy Spears así. De hecho, hay una estatística en América Normal que dice que hay 198 formas distintas de escribir Brindy Spears. Como ninguno será el cual de la cuarenta que hacemos. Vamos a Google y la ponemos. Y cuando nos dice, quiso decir Brindy Spears, bien escrito, como se escriba, pero lo que sé, pinchamos. Tiger Woods, igual. Aquí ya confunden. Y los ganadores son 11 millones de personas, es decir, 11 millones de páginas web, con la palabra time. Y los ganadores son Tom Hanks, 19 millones de veces más que bien escrito, que es importante. Tom Cruise, 33 millones de veces. Y el ganador absoluto Michael Jackson con 111 millones de páginas web. Y el Michael Jackson sí. Por lo cual, ahora os devuelvo la pregunta. ¿Realmente pensáis que cuatro cerebros piensan más que uno? ¿Realmente pensáis que siempre la pluralidad vende a la individualidad? Sería un debate que no tenemos tiempo de tener, ¿no? Pero no sé si siempre es así. Lo que hay que tener en cuenta es cómo buscar a la gente. Porque según busque la gente, tenemos que posicionarlo, ¿no? Si la gente busca vuelos con B, y la gente busca, o sea, seguro que la gente busca vuelos con B, pues a lo mejor no siempre se tiene una página mal escrita, ¿no? O sea, depende. Si eres telefónica, tienes que tener el acento puesto, ¿no? Pero si no eres telefónica, ¿no? ¿Qué te interesa hacer una chastecilla para salir cuando alguien busquen vuelos con B, no? Entonces, ¿qué busca la gente? Pues fíjalo, busca la gente 68 millones de búsquedas al mes, buscando Google y Google. O sea, ¿qué quieren? ¡Joderlo! Claro, o sea, que tienen Google y buscan Google. 68 millones de búsquedas. Alguien decía, cólder, estaba desfomando el canal de YouTube, hubiera suerte estar con Cólder, y decía, Google es lo más cercano que tenemos a Dios. Porque siempre tiene una respuesta. Es cierto, ¿no? Entonces, para Cólder, Google sería algo así, ¿no? Nuestro Dios. Entonces, ¿qué busca la gente? La gente busca cosas normales. La gente piensa que Google es un teleoperador. Google nos ha enseñado que llevamos un tiempo a buscar como los indios, no sé si os pasa, ¿no? Apartamento venidor, billete Tenerife, Real Madrid, lógico. Pero la gente normal, y a lo mejor nosotros con normales, buscan una búsqueda semántica. Es como si estuvieran preguntando un teleoperador, ¿no? Y hay gente que busca, ¿quiere unas vacaciones en Tenerife? O, ¿quiere adquirir un apartamento en Marbella, no? De hecho, si recordáis hace un par de años, la carta de Google era la mitad. Era hasta aquí. Bueno, acá en la mitad, ahora está en la mitad. Y Google es un ampliar porque la gente cada vez usa por cinco o seis palabras y no busca como lo sirve, ¿no? Como solemos buscar nosotros. Entonces, ¿qué busca la gente? Pues pesa como esto. ¿Qué es un perrofrauta, por ejemplo? Y Google tiene una cosa que muchas veces no conoce, que es el comando define. Si tú pones en Google define perrofrauta, pues te dicen la definición, ¿no? Define lo que sea, ¿no? Define... Y ya, define lo que diga, ¿no? Pero la gente busca, sí, ¿qué es un perrofrauta? No buscan perrofrauta y buscan, ¿no? ¿Qué es un perrofrauta? Buscan cómo hacer el nudo de una corbata. No sé si conocéis este vídeo crítico. Es el vídeo de BNC. Cuando te lo vas a Google y buscas cómo hacer el nudo de la corbata, pues, bueno, ahora ya hay una página de SEO totalmente, ¿no? Nudo de corbata.com Pero el primero que estaba en la telecasilla con un vídeo hecho por el mismo en YouTube. Bueno, no he puesto la muriota, ¿cómo hace falta? No, no vais a perder mucho, ¿vale? Sale una persona demostrando cómo se hace el nudo de una corbata. Yo lo he visto 39 millones de veces. ¿Cuál es el 7 de la telecasilla? ¿Por qué no es el corte inglés que está haciendo el nudo de la tabata? ¿Por qué no es el vídeo zuchi o quien sea? Pues porque telecasillas no tiene ni fútbol de la corbata. Entonces el fútbol de un vídeo lo llamó ¿Cómo hacer el nudo de una corbata? Si hubiera hecho corte inglés, habría puesto. Corbatas de seda italianas al 10% del descuento. Lo llamaba así, ¿cómo hacer el nudo de la corbata? Y como no tiene ni idea, pero es una persona normal, la gente normal busca cómo hacer el nudo de la corbata. Y entonces le encontraban a él. 32 millones de visualizaciones, perdón, 3 millones de visualizaciones. A 20 céntimos de media, cada visualización en YouTube, que nos cuesta publicitariamente, pues, echar la cuenta de lo que se está hablando, ver el casilla por esto, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer es ver cómo busca la gente. Y el propio Google nos dice cómo buscar gente. Si te puedes escribir, eso se llama Google al 10, te vas suscribiendo, buscas la gente cuando no lo escribes. Si te puedes escribir cómo, y te puedes arrobar con letras, simplemente. Cómo adaptar, cómo actualizar a mi blog, cómo averiguar con la seña de 20, como veis. La gente tiene que buscar con la seña de 20. Cómo averiguar con la seña de 20. ¿Te puedes separar con la B? ¿Cómo usar vídeos de YouTube? ¿Cómo borrar Facebook? ¿Cómo hacer? ¿Cómo crear una página web? ¿Cómo compulsar en la caja por millón? ¿Cómo descartar vídeos de YouTube? ¿Tatatat? ¿Cómo hacer? También es bastante curioso la búsqueda. Si queremos una web de cocina, nos vamos a obsesionar con posicionar nuestra web para recetas, para albóndigas, recetas de albóndigas, recetas de albóndigas, tal, da igual, la gente está buscando cómo hacer albóndigas. Si no nos posicionamos, si no sabemos cómo busca la gente, pues nunca vamos a estar en los resultados de Google para repuestas por la gente. Yo tenía un cliente que era una gran marca de neumáticos y decía que quiero posicionarme por cubiertas de perfil bajo para lluvia. Y yo le decía, es que tu gente busca ruedas para lluvia o cadenas para tu coche. No, no, pero yo no puedo decir ruedas, que somos neumáticos. Y si decimos ruedas, rebajamos la categoría y no sé qué más esto ya es muy clara, ¿no? Genial, pues te consideraremos para cubiertas de perfil bajo para lluvia, pero tendrás 15 visitas al mes. De la otra forma tendrías un millón. Tú veras, ¿no? O sea, cómo buscar a gente y luego ver si encaja con lo que nosotros podemos ofrecer. Y decía el conde que Google es como Dios. No es cierto. También la gente busca dónde, dónde está la pirata, dónde están, no sé qué. Pero fijaos, dice, Google es un código, si te tiene una respuesta, no es cierto. Yo lo voy a demostrar. Google no sabe dónde está Chuck Norris, por ejemplo, y eso es algo para los fríos y nos interesa mucho, ¿no? Si le preguntas, como Chuck Norris es inglés, ¿cuál es Chuck Norris? Pues Google te dice no a Chuck Norris.com. No puede encontrarlo, ¿no? Entonces, que vas a esta página y te dice, Google no busca a Chuck Norris porque él sabe que no va a encontrar a Chuck Norris. O sea, Chuck Norris te encuentra aquí, no Google a Chuck Norris, no. Entonces, tu búsqueda de Chuck Norris no encontras ningún resultado. Sugerencia de gente de Google, corre antes de que Chuck Norris te encuentre. Busca a una persona diferente o intenta buscar algo menos peligroso, ¿no? Entonces te dice, pues viene aquí, te dice que estás en Cezas, te sugiere páginas sobre la barba de Chuck Norris y te ha quedado hablando con el, como si fueras Chuck Norris esperando algo en Google. Entonces, no siempre Google tiene nuestra respuesta, no siempre Google es Dios, ¿no? No salió hasta Chuck Norris, por lo cual ya es un gustador menos preciso que, por lo menos, desde Google y está Fiki. Entonces, importante, la gente gusta como persona, no como los sitios, con mucho que parezca libre que nos han educado así, ¿no? ¿Y qué busca la gente? Pues temas banales. Esto es una herramienta que no sé si no conocéis, es bastante útil, se llama Google Insight for Search, pues la recomiendo para hacer estudios de mercado, etc., ¿no? Más para temas de marketing. Tú puedes ver qué busca la gente. ¿Qué busca la gente? ¿Cotilleo o cotilleros? Porque a veces nos empeñamos en posicionar una palabra en singular, pero la gente la está buscando en plural, ¿no? Si buscamos qué busca la gente, si busca cotilleo o cotilleos, ahora veréis que desde el 2004 hasta ahora tiene datos, puedes filtrar, puedes decir solo el último año, etc., entonces ves que cotilleo se busca 23, son proporciones, ¿vale? Se busca 23 y cotilleo o en plural se busca 68, por lo cual se busca 3 veces más en plural que el singular, pero no en todos los sectores, o sea, eso es palabra por palabra, ¿no? Y aquí te dicen las noticias relacionadas con esta palabra, con la palabra cotilleo, que dice, pues aquí la ISI Piqué desmonta los cotilleos sobre la crisis, y cotilleo singular en la cinta. Puedes ir viendo qué pasó en cada... En la línea temporal qué pasó en el 2008, qué pasó en el 2010, para ver por qué se busca más cotilleos que cotilleo, ¿no? Y luego encima te supieren palabras de cómo la gente que busca cotilleo o cotilleos está buscando. Entonces te dice cotilleo rosa, cotilleo del corazón, cotilleo, revista de cotilleo, etc. Y dices, vale, genial, la gente busca tres veces más cotilleos y en plural que el singular. ¿Qué más podemos intentar dar igual? ¿Qué se busca más? Belén Esteban o todo lo que es la palabra cotilleo? Si buscas Belén Esteban te das cuenta de que se busca seis veces más Belén Esteban que cotilleos y dieciocho veces más que cotilleo. Con lo cual, si tenemos una buena noticia deberíamos hacer un apartado de Belén Esteban, seguro, ¿no? Pero luego esto cambia con el tiempo, porque ahora ¿qué es lo que más se busca? Si buscas un Blancarín desde el 2004, un Blancarín en la línea verde, esto es Belén Esteban, en el 2010, pues aquí, no sé, se casaría sobre la teoría de la corte Estban y haría algo, porque veis que hay un tipo aquí de música de la frontal, ¿vale? Y veis esta línea verde que es un Blancarín que se pone tomada en el último año, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues en vez del 2004 busquemos un Blancarín y todas estas cosas en los últimos 12 meses. Y en los últimos 12 meses podemos ver un hecho insólito de que nadie se ha dado la pregunta hasta ahora y es que un Blancarín se busca más que Belén Esteban y esto sociológicamente es una bruta, ¿no? Como veis, está más de moda un Blancarín que Belén Esteban pero solo los últimos 12 meses. Por lo cual, en esta herramienta, ahora sí, la usamos para cosas pues un poco más serias, ¿no? Podemos ver cómo busca la gente Sevilla, si la gente busca más Sevilla o busca más Sevil, ¿no? En inglés. Podemos ver cuando busca Sevilla, lo primero es ver que Sevilla se busca más que Sevil pero porque estamos buscando en todo el mundo. Perdón, aquí en todo el mundo. Si dijésemos cómo buscan desde Estados Unidos, por ejemplo, o desde Japón, cómo buscan Sevilla. ¿Vale? Pues veis que se escribe, o sea, lo buscan más y los americanos escritos Sevil y Sevilla. Por lo cual, si tenemos una web que echa para Estados Unidos o echa para Inglaterra posicionemos la palabra Sevil. O sea, nunca azul lo es y posicionamos por Sevilla que a veces pasa. Estás navegando en inglés y ves anuncios de ambos en español y dices, no está muy bien esto, ¿no? Luego te dicen desde qué zonas de Estados Unidos que buscan más, por ejemplo, de California, de Florida, desde qué zonas te buscan, por ejemplo, en Arizona te buscan más como Sevilla que como Semil. Pues quizás en Arizona hablamos español, no lo sé. Y te va diciendo en un mapa cómo lo buscan, ¿no? Y luego te dicen las puntas principales, o sea, cuando a Brasil te buscan Sevilla ¿qué más buscan? Sevilla Café, Sevilla Club, Sevilla Riverside, Sevilla no sé qué, Barcelona, Sevilla, no sé. Y igual, para otra lado, Sevil, también te dice, es un modelo de cada dirá, también, te dice cómo busca la gente esto. Y puedes hacer búsquedas sobre los resultados, por ejemplo, Sevilla Riverside, te he pinchado aquí, ahora te busca otra vez, sobre todo esto que tú has buscado ya. Entonces, te da un montón de sugerencias de cómo te ve la gente en el resto del mundo o cómo te ha visto la gente en el pasado. Otra herramienta bastante útil, grandomita y que pocamente conoce, aunque parece increíble, es el propio buscador de Google. Imaginad que somos el alcalde de Sevilla. ¿Vale? Te dice, el alcalde de Sevilla te dice que hay 5 millones de resultados por alcalde de Sevilla y tú tienes el encargo de hacer un resumen de lo que ha hecho el alcalde de Sevilla el último mes. Dices, joder, cómo voy a mirar el 5 millones de resultados para hacer esto, ¿no? Aquí hay un botón que pone más herramientas que poca gente conoce, como digo, es una tontería, y te dice, busquen en las últimas 24 horas, lo busquen en la última semana y le digo, yo solo quiero saber lo que voy a hacer el alcalde de Sevilla en la última semana. 78.000 resultados. Lo mejor es demasiado, ¿no? ¿Qué ha hecho en la última hora? 300. Ya solo te saca los 100 resultados más jóvenes, más modernos, con lo cual te simplifica mucho la vida en lo que tienes que leer si te ha hecho un resultado para ver qué ha hecho la parte de Sevilla. Como digo, herramientas gratuitas que no hace falta meteros en herramientas desde el punto de vista de ser, que son bastante caras, ¿vale? Pero entonces, un poco de historia de cómo nacieron los buscadores y en qué momento estamos en la hora. Esto era Google hace 10 años. Como veis, una caja, un buscador, poco más, ¿no? Lo bueno es que la mitad de la pantalla era un banco, no tenía publicidad, no tenía que hacer nada, ¿no? Sin embargo, ahora tampoco ha cambiado mucho la página inicial, la página de resultados ha cambiado dramáticamente. Esto es lo que se llama Universal Search. Cuando tú buscas ahora un fontanero que pone un mapa de Sevilla, un listado de fontaneros, un sitio de fontanería, lo que sea, ¿no? Esta Google está mezclando resultados de imágenes, de mapas, de vídeos, etc. en la lista de consultados por lo cual el SEO ya no es un SEO de texto, ya no es solamente posicionar texto, sino que tienes que estar bien posicionado en los mapas, tener un blog para salir en Google News, tener un vídeo en YouTube, etc. Todavía se va complicando más la cosa. De hecho, la Unión Europea está bastante, entre ponillas, enfadada con Google porque Google posiciona sus propios productos en la lista de resultados. Ahora mismo buscas lo que sea, el mapa de Sevilla, que pone un mapa de Google Map, que pone imágenes de Sevilla de Google Imágenes, vídeos de Sevilla de Google de YouTube, que es de Google, etc. Se llama Universal Search, pero que solamente se conoce como Juan Palomo. Yo me lo uso, yo me lo cuento. Tienes aquí un mapa, tienes aquí Google News, y todo eso es publicidad. Con lo cual, a veces, hacemos una búsqueda y todo lo que se ve en un primer vistazo no puedes posicionar nada porque todo es o publicidad o productos de Google. Con lo cual, pues ahí hay una línea que Google no nos deja pasar. Nos hemos puesto a hablar de SEO, o me he puesto a hablar de eso sin explicar qué es el SEO. No sé si todos sabéis que esto de aquí se llama SEM, Search in Marketing o marketing en gustadores, y aquí lo que hay que hacer es pagar a Google para cada vez que alguien te pinche en tu anuncio, porque sería un anuncio, o aquí a la derecha, y cada vez que alguien pinche en tu anuncio le tienes que pagar a Google pues una determinada cantidad. 10 céntimos, 15 céntimos, un euro, depende de lo que competir en este esa palabra o una palabra como seguros cuesta 2 euros, una palabra como T, pues 2 euros, pero si es un tesis doctoral sobre la energía biótica pues por 5 céntimos, como nadie más se quiere anunciar por eso por 100 céntimos con el pronuncio aquí. Google, no sé si recordáis hace 10 años había un buscador que era alcabista, que era el buscador del momento, de hecho era mucho mejor buscador de Google el tema de las imágenes y de vídeo, buscaba mucho mejor que lo que Google normalmente hace ahora, y alcabista, Google se quedaba de alcabista porque decía que alcabista mezclaba los resultados con la publicidad, cosa que es lo que está haciendo Google que cada vez más, ahora Google pone tres resultados publicitarios y ahora veremos por qué lo hace, ¿no? Entonces, todo esto es ser, hay que pagar a Google, lo interesante para nosotros es posicionar nuestra página web gratuitamente aquí usando técnicas SEO. SEO es el conjunto de técnicas o conjunto de prácticas tanto visuales como de nuestra página como de bonitas en nuestra página, pero lo importante es el código de nuestra página como está hecho para que cuando alguien busque a hotel nuestra página se haga aquí y no tiene la sepa que pagar a Google. ¿Vale? ¿Y por qué es importante el SEO? Esto se llama el teángulo de oro de Google, es un estudio que se llama i-Racking, que poner una caja es un poco rara y te hacen mirar a la pantalla. Dicen, buscan hotel en Sevilla o hotel en Mallorca o lo que quieras. Y entonces, cuanto más rojos que la pantalla es que la gente está mirando más a esa parte de la pantalla. ¿Veis? En países occidentales, en Rusia, en China, etc., todo el mundo mira la parte superior izquierda de la pantalla. O sea, la gente no mira en la parte derecha, como veis aquí está en negro. De hecho, todos los logotipos de todas las páginas web hechas con enseñadores normales están a la izquierda, no sé si yo habéis dado cuenta, porque en nuestra vista se fija siempre en la parte izquierda de la pantalla, nunca en la derecha. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el triángulo de oro todo el mundo miraba esta parte de la pantalla y esta sección es donde la gente hace clic. Cuando busca un hotel, cuando busca cualquier cosa, la gente hace clic aquí, 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 aquí. Como veis, nadie hace clic aquí. Google solo tenía publicidad aquí. ¿Qué pasaba? Pues que no ganaba tanto dinero con publicidad. Esto es un... la lista de resultados de Google, del 1 al 10, y ese es el porcentaje de clics que se lleva cada resultado. Esto significa que si tú buscas apartamentos de Mallorca, el primer resultado, da igual que sea C o C, el primer resultado se lleva un 56% de todas las búsquedas. El segundo se lleva un 14% y el tercero un 10%. Con lo cual, entre los tres primeros resultados, que por el punto de esta zona roja, se llevan un 80% de todos los clics que hace la gente en Google. Fijaos, el cuarto ya se lleva un 4%, etc. Entonces, conclusión, dijo Google, por el bien de la humanidad, del orden mundial y de mejorar la vida de todos nosotros, puso su publicidad de la derecha en los 3 primeros resultados. Pero como digo, eso solo ha hecho por nosotros, no porque Google se esté forrado con esto. Y esto es importante y se ve mucho en los otros. Estudios con usuarios, tú le dices a la... la funcionalidad de Google funciona y funciona muy bien. Yo siempre recomiendo a la gente, si tienes 1.000 euros al mes o tienes 3.000 euros al mes, déjate en paz de Facebook, de Twitter y de historias y haz publicidad en Google porque funciona muy bien. ¿Por qué? Porque soluciona una necesidad. Tú buscas un fontanero o se te ha roto la pila y ¿qué haces? Te vas a Google, no te vas a Facebook a ver qué dice la gente de fontanería o la canción que me pone el banco de turno en Facebook, quizás, es un poco curioso. Te vas a Google y un fontanero se diga y el primero que salga pincha, ¿no? Y la gente normal, tú le dices, ¿dónde tiene Google la publicidad? Y te dice, Google no tiene publicidad. Y eso es lo mejor que le puede pasar a que la gente perciba que no hace publicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan relevante para ella que no es publicidad. Entonces tú le dices, pero ¿cómo que no? ¿Y esto que sale aquí qué es? Y dice, nada, eso resulta. Y dice, ¿por qué está en amarillo? Porque Google sabe que es importante para mí y me lo subraya. Y esto dice la gente. Con lo cual, por eso funciona también el marketing en buscadores porque tú, que estás buscando un monar que me dice, coño, y te pone, es que obtenía, ¿no? Esto nunca había pasado. Tú estás navegando por el mundo y si hay una producción de Coca-Cola, por ejemplo, usted puede apretar, ¿no? Pero si estás buscando dónde comprar Coca-Cola cherry, es que estás buscando eso. Entonces, es una publicidad muy efectiva y encima asequible para correr presupuestos. Tú necesitas una campaña de un millón de euros para que están en Google, ¿no? Entonces, por eso es importante que eso funciona también el marketing en resultados. Como digo, la búsqueda universal, no sé si os suena, que a veces meten más vídeos, resultados de negocios locales, imágenes, etcétera, el mapa de calor de Google se ha dispersado un poco, ya no es un triángulo, sino que es así. Y esto es importante porque estos resultados, esto cuando hacen búsquedas notales tipo hotel en Sevilla, juntarero en Sevilla, cualquier vez que tenga una dirección, estos resultados vienen de Google Maps, son los resultados que luego Google repite aquí. y encima el gratuito estar en Google Maps, por lo cual, lo primero que os supiera es que si tenéis un negocio local, por así decirlo, vengo a lo que sea a un bar o a un restaurante o lo que sea, dando el dato en Google Maps, Google.com, barra Maps, puedes añadir gratis tu negocio y cuando alguien busque Fontana en Sevilla, pintor en Sevilla, no sigue, tenéis la opción de salir aquí y gratuitamente, como digo, como veis, el mapa de calor es lo que la gente importa, lo que la gente viene a ver. Vale, entonces, todo eso está aquí, tenía una filosofía muy buena, hay que estar en buscadores, pero ¿cómo utilizamos nuestra página web? ¿Cómo hacemos que nuestra página web sana los buscadores? Hay varias herramientas, la primera, la que decía antes, es la de Google Insight for Search, que te dice cómo busca la gente y luego está la herramienta de AdWords, no vamos a hacer la demo porque no hay tiempo, pero os dejo aquí el enlace, y bueno, lo podéis buscar en nuestro propio Google, AdWords, external tool, y es una herramienta que tú le pones, a qué te dedicas y le pones Fontanero en Sevilla y te dice cuánta gente te busca al mes, por eso, cuánta gente busca Fontanero en Sevilla, Contanero en Madrid, etc., y cuántas veces, o sea, 50 veces se busca Fontanero, pero 1.500 veces se busca Fontanero barato, por lo cual, intentemos posicionarla para Fontanero barato porque lo buscan mucho más, ¿no? Es una herramienta bastante buena y encima gratuita, ¿no? Y para que os hagáis una idea, esto es una página de una pib, es una autoescuela, no sé si se veía muy bien, esto son las estadísticas de cómo llega el tráfico a esa máquina web de autoescuelas, lo que más llega es con la palabra autoescuela, llena 3.700 visitas, la segunda test de autoescuela, la tercera test de autoescuela, autoescuela TV, autoescuela online, autoescuela virtual, etc., las 10 palabras que más tráfico llevan a esta autoescuela, perdón, ¿cuánto tráfico suponéis que llevan, que llevan estas 10 palabras a ese sitio autoescuelas? ¿vale? Es una web que el 75% de su tráfico viene de Google, para ciertas palabras se ocupa el primer puesto, cuando buscamos autoescuelas, autoescuela TV, etc., ocupa el primer puesto, pues si sumamos todo el tráfico que las 10 primeras palabras le llevan, simplemente representa un 98%, por lo cual, ¿qué significa? que ese 62% de todas las mismas visitas vienen por palabras que no son específicas de autoescuela TV o de autoescuela TV, o de autoescuela TV, en concreto, en esta pime, la gente entra en su página web buscando 8.300 palabras distintas, es lo que se conoce como la teoría de la untegla, la verdad, la gente no busca solo autoescuela, autoescuela TV, la gente no busca solo autoescuela TV, la gente no busca de 8.300 formas distintas, te busca de autoescuela TV, autoescuela TV barata, autoescuela barata en Sevilla, quiero buscar un autoescuelo en Sevilla, 8.300 palabras, por lo cual, no hay que obsesionarnos con ser el primer cuadro de la escuela, ser en viajes, o en juegos, o en lo que sea, hay 8.300 formas distintas de los que han dado autoescuela, entonces, imaginad, la de campo que podemos usar ahí para posicionarnos, ¿no? ¿Qué vas a ir a hacer? Ver, cómo buscan a nuestros competidores, aquí nos ha aparecido, pero, ver cómo buscan a nuestros competidores, y ver, a la palabra autoescuela, nuestro competidor, en qué posición está, si está en el 1, si está en el 10, cómo ha ido evolucionando, y ahora comenté una herramienta realista, que se llama Google Monitor for Free, y esa herramienta, tú le pones, ¿quién son tus competidores? Y le pones, qué palabras que interesa, como es autoescuela, autoescuela online, etc., y te va haciendo un tracking, de en qué posición, a la base de cada competidor, con quién te estás ahí, batiendo el cobre, y cómo sube y cómo gana, ¿no? Entonces, ¿qué es bueno para mejorar mis páginas? Ya tenemos una página de una autoescuela, y queremos posicionarla por autoescuela barata, ¿dónde hay que poner las páginas de autoescuela barata? Lo primero en el título, parece obvio, pero, si metéis en la página de cualquier banco, o de muchos bancos, entras a la página fondo del banco, y te dice, bienvenido a Caja Madrid, optas a la página de hipotecas, y te dice, bienvenido a Caja Madrid, y te vas a la página de depósitos, y te dice, bienvenido a Caja Madrid, por lo cual, tanto les cuesta poner hipotecas en Caja Madrid, depósitos en Caja Madrid, etc., en Caja Madrid, pues eso es lo que tenemos que intentar hacer con nuestra página web, que el título de nuestra página siempre describa de qué va nuestra página, si este es el formulario de seguros de voto a terceros, pues el título de la página tiene que ser seguro de voto a terceros, no tiene que ser valuto, ¿vale? La dirección web, no siempre se puede cambiar, pero siempre que la podamos cambiar, tiene que incluir las palabras que nos interesan a nosotros, seguro, remoto barato punto com, en el menú, en el titular, y sobre todo, en el contenido, que a veces sabemos que hay páginas muy bonitas en flash, pero que no se posicionan porque el mundo puede leer todo este contenido que hay, ¿no? Ejemplo práctico, un amigo tiene un sitio que se llama todoespacio.com, es un sitio de adquirir espacios de bodas, cumpleaños, etc., tenía 300 páginas en Google, es que no se ve muy bien, bueno, tenía 300 páginas en Google, ¿por qué? Porque todos los títulos de su página eran el mismo, todoespacio, 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 da igual que fuera un arquitecto de espacio para celebrar cumpleaños en Madrid, que un AKP en Sevilla, que un cumpleaños en Barcelona, siempre ponía en el título todoespacio, y la descripción de su página web siempre era todoespacio, espacio para celebrar eventos, entonces, ¿qué pasa? que Google veía que era siempre igual, entonces le ponía que dejaba 300 páginas solamente en Google. Cambiando todo esto, y simplemente haciendo cuatro cambios que todos podemos hacer, no estamos hablando de cómo haría Rodajón o cómo haría Guaduco y estar esto, sino cuatro cambios que todos podemos hacer. Perdón, esto de espacios, no sé. Ah, porque lo estoy poniéndolo en la última hora. Cambio, todos los títulos, como veis, la página web es todoespacio, líder en espacios para eventos, pero luego se te vas a cumpleaños en Madrid de títulos todoespacios donde celebrar cumpleaños en Madrid. Y la descripción es espacios locales van a celebrar cumpleaños en Madrid y estar de cumpleaños para niños y adultos. Pero, sin embargo, si te vas a bodas en Barcelona, pues te dice ¿dónde celebrar? ¿Dónde? ¿Cómo es? ¿Dónde celebrar? Bodas en Barcelona. Porque así es como lo busca la gente. ¿Dónde celebra la boda? Etcétera, ¿no? Y la dirección es todoespacio.com barra espacios boda en Barcelona y la descripción espacios para bodas en Barcelona. Con lo cual, no tiene nada que ver un cumpleaños en Madrid con una boda en Barcelona. Y así es como lo habéis dejado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha pasado de tener 300 páginas interesadas en Google para saber cuántas páginas tiene Google en tu sitio. Simplemente hay que poner el comando site o site dos puntos o espacios.com, por ejemplo. Ha pasado de tener 350 páginas a tener 238.000 y no os digo por cuánto han multiplicado los intereses porque ahora cuando la gente busca espacio para celebrar donde hay en Barcelona aparece él. A lo mejor no aparece el primero pero como hemos dicho si tiene 238.000 páginas y la gente busca 200.000 de formas distintas pues al final va llevando bien con los centros. Y son cosas como os digo fáciles que podemos hacer como Bicomanía, ¿no? Fácil, fácil y en casa. ¿Qué haces evitar? El Congreso esto es lamentable y llevo dos años poniendo el mismo ejemplo y hasta que no lo cambie lo seguiré poniendo porque la web del Congreso ha debido costar unos 2 o 3 millones de euros complicado, claro. Entonces me parece una vergüenza que tengan una web así. Tú entras en el Congreso y no sé cuántas sale de mucho deseo ni de nada. Entras en el Congreso y ya te redilito una página web que es congresos.es barra portal barra page barra portal barra congreso barra compreso o son muy usable y no es, ¿no? Las imágenes no están etiquetadas para que los ciegos lo vean por lo cual si un ciego no lo ve Google no lo ve Google es como un ciego y no con la nota de prensa vamos a entrar en cualquier nota de prensa ahora está. Esta nota de prensa se llama el pleno y ya se trata el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2012. Fisual la dirección web como decíamos las palabras importantes deberían aparecer en la dirección web aquí debería aparecer un senado presupuesto general de 2012 pero sin embargo la web es congresos.es barra portal barra page barra portal barra congreso barra congreso o sea la prensa not press pire 7 8 etc. ¿no? ni siquiera tienen que la página web luego se asusta cuando buscas resolución del congreso y aparece el país o aparece el 20 minutos o el mundo antes que ellos ¿no? Lo cachando no solamente es eso es que ves el código fuente de la página y como digo no tiene por qué saber nada del código fuente simplemente tener sentido común ves el código fuente de la página y estos son unos estilos que lo único que hacen es decirle al navegador píntame los títulos en rosa píntame la letra en amarillo etc. ¿no? y esto con dos o tres líneas podría hablar con dos o tres líneas y tú le puedes decir al navegador cómo quieres que pinte tu página web he dicho dos o tres líneas bueno hasta aquí es código totalmente innecesario sobran 250 líneas pero luego aparte de todo esto de aquí ya no nos metemos ¿no? pero bastante y dice bueno no está mal no sé si está mal esto es fatal hay una teoría que se cumple cuanto más caro es un resto de contenidos de un CMS peor es para los ciegos o sea qué es lo mejor usar un Wordpress que es gratuito es una plataforma para hacer blogs y otras cosas aparte de blogs y se posiciona solo mucho mejor que esta página ¿no? pero lo peor no es esto lo peor es que encima son unos cachondos que necesitan la parte de accesibilidad se supone que una página para hacer accesible tiene que ser entendible con un ciego o cualquier persona con una discapacidad y te dice si de vuelta el Congreso tiene que sus objetivos proporcionar a todos los usuarios la accesibilidad de sus contenidos para ello se está trabajando en proseguir un breve un grado de cumplimiento de cuándo las contas tenemos aquí bla 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 seguirá para mejorar este servicio envíenos cualquier duda de su carencia llevan dos años con la misma página y como veis muy accesible no es con lo cual ¿qué significa esto? que el Congreso no acaba sí pero también significa que hay una gran oportunidad las empresas grandes no se preocupan muchas veces del deseo de su página muchos creyentes nuestros invierten cuatro o cinco millones de euros en Google al año en posicionarse en pagar por la palabra ADSL móvil ADSL barato y dices pero ¿por qué no haces un proyecto de SEO que le va a costar una veinteava parte y te vas a posicionar mejor pero claro hacer SEO significa hablar con el friki de sistemas y eso no nos gusta ¿no? entonces las pymes tenemos tenemos una oportunidad porque la gente tiene empresas muy grandes muchas veces descuidan esas cosas que son básicas ¿no? casi para ir cerrando todo el tema de SEO ¿por qué algunas páginas web salen antes que otras? y lo estoy reduciendo mucho pero que separen más de SEO no me atañen pero esto sería la teoría para la fórmula de FaceRank el FaceRank es la puntuación de la Google a cada página web en el mundo es lo importante que es una página web para Google una página web tiene valores 0 a 10 10 es Dios Google y 0 es cualquier página nueva que empieza entonces cuando tienes una página nueva tiene el pym plan 0 ¿qué significa esto? que nadie la está enlazando nadie te está poniendo un enlace a una página web no es importante para nadie por lo cual Google te pone un 0 cuando vas consiguiendo que la gente te enlace conseguir 10 enlaces 5 enlaces 20 enlaces no hay un número completo te pasan a peinrán 1 y luego para pasar a peinrán 2 necesitas 50 enlaces por decir algo para pasar a peinrán 3 no necesitas 100 es exponencial necesitas 1000 enlaces y para pasar a peinrán 4 necesitas 10.000 y para pasar a peinrán 5 necesitas un millón de enlaces para pasar a peinrán 6 25 millones de enlaces a peinrán 7 es casi imposible lo que sean mil millones de enlaces y aquí hay una noche o diez es casi imposible en España o noche está el mundo, el país, Vodafone, Elifónica creo que tiene entre ocho y diez, depende de la diferencia entre Google, muy pocas páginas, ¿no? Entonces, lo más importante para Google, conseguir enlaces, porque eso significa que si 100 personas que se están mirando tanto a tu blog y no al mío, es que tú eres más importante que yo, ¿no? Es, entre comillas, que no hemos reducido mucho, pero creo que es fácil de entender, ¿no? Cuanta más gente de enlaces, más importante es, con lo cual es conseguir enlaces. Esto es el mundo de los enlaces, esto es lo que se cuentan las charlas y esto es lo que no se cuentan, ¿no? O sea, ¿cómo se consiguen enlaces? Pues, de diferentes maneras. Lo primero, comprar los enlaces, ponerse un contacto con un periódico, con una web, con un webmaster, quien sea, le diré, oye, ponme tres enlaces en mi página web y te pago mil euros al mes. Tienes dos periódicos que tienen enlaces, en su página web cobran tres mil euros al mes con un enlace. ¿Qué más puedes hacer? Intercambiar enlaces, como los cromos, no, oye, yo te pongo un enlace y te pones el mismo enlace. Bueno, no funciona muy bien, pero es una técnica que hay. Otra cosa que se puede hacer, pues, a notar de prensa, poner el enlace a tu página web, notar de prensa, y así, si te publican en un medio, genial. Y luego, trabajo manual, que es un coñacho, altas educadores, directorios, etcétera. ¿Cómo encontrar directorios rápidos para añadir nuestra web? Pues te vas al propio Google y le dices, voy a buscar sitios donde pueda añadir mi web, si le pones a recomendar mejor, añadir web y mi web es de turismo. Pues le pones a añadir web turismo y te devuelve cuarenta y cuatro mil directorios donde puedes añadir tu web de turismo. Luego tienes que decir, que vas uno por uno, añadir web, y vas a cuarenta y cuatro mil directorios y añades tu web, y te dicen mi web es Hotel Triana. ¿Mi dirección está? Pues así, ¿no? Entonces cuando alguien me dice, no, pero si hacerse algo es tan difícil, digo, joder, cuarenta y cuatro mil y lo que lo puedes hacer, no, no hay ningún secreto. Pero lo importante es un concepto que se llama NINFITING. ¿Qué significa NINFITING? Una traducción mala podría ser echar el anzuelo y a ver si pica, ¿sabes? Intentar que la gente pique, intenta que la gente no se enlace sin tener que ir uno por uno a los cuarenta y cuatro mil directorios y añadir nuestra página web. ¿Cómo se consigue eso? De varias maneras. A tu una cumpleaños puedes hacer un concurso y imagina que te regalas. Cien ahí. Pues todo el mundo va a hablar de nuestra página web para decir, espera, pero los de la página web de Internet de República regalan cien ahí. Nos van a enlazar por algo que a lo mejor en verdad es mentira. Yo no digo que cómo lo tienes que usar, ¿no? Pero digo que si haces un concurso o si haces una noticia que sea escandalosa, imagínate que pones, ¿me vienes esta visita a la mañana? Todo el mundo hablará, ah, mira, ¿me vienes este mamá va a estar a su rutina de la punta hacia delante del día? Lo que sea, ¿no? Te van a enlazar. Echaré el anzuelo a lo que sea que te diga. Pero eso es difícil. ¿Qué más se puede hacer? Técnica. Aquí, pues hay programas en Google que buscas automatic comment. Submiten, por ejemplo. ¿Qué son estos? Si tengáis un blog, lo sabéis. Cuando tienes un blog, te llegan cientos de comentarios al día con enlaces diciendo, me encanta tu blog, nice post, no sé qué, y te ponen un enlace a su página web. Entonces, es una técnica muy chuga que es ir dando de alta cien comentarios todos los días en blogs de la gente. Y hay herramientas automatías que lo hacen. Por eso, cada vez se hace más así. No funciona muy bien. También mucha gente hackea tu página web porque te enlaces sin que tú lo sepas. Cada vez pasa más. ¿Cómo se detecta? Yo tengo un artículo que es cómo sabes si tu blog ha sido hackeada, que es bastante visitado. Ahí lo explico todo muy bien, ¿no? Pero, bueno, no sé si soy muy bien. Ahí lo explico todo. Hay una herramienta de Google que es el webmaster pool que te dice para qué palabras es tu página web importante. Pues si tú, y esto es un ejemplo de Ata, como suami, si tú tengas un blog y ves que tu blog de mascotas es importante para las palabras viadra, elitra, no sé qué, ahí está pasando algo raro, ¿no? ¿Qué está pasando algo raro? ¿Cómo podemos saber si nos han caqueado? Pues simplemente, buscando site, como digo, busca sitios en Google, asterisco.es para buscar sitios en España que hablan de viadra, por ejemplo. Pues pones site.es viadra. ¿Qué es el link de viadra? Bueno, no tenéis la denominación. Entonces, www.alwaremarm.com.es. Seja su título, viadra.fraising.banasia. How to get viadra in prescription. La URL es apartamentosorganazos.es. Toda esta página está hackeada. Hostia, puede ser la muestra, ¿eh? Ministerio. Sería eso una palabra más a la búsqueda. Que buscas sitios que te hacen con la palabra viadra en España, o sea, dominios.es, y que tengan ministerio en algún sitio, ¿no? Ahora Magna. ¿Cómo podemos ver si esto ha sido hackeado o no? Hay una preview, aquí una previsualización. Aquí tiene pinta de que ha sido hackeado. How much for a tot de los viadra. Pero por si acaso ha desaparecido, o por si acaso no lo muestran, porque técnicas muy avanzadas, te das la caché. Y esta, la caché, es la copia que tiene Google en tu página web. Si te metes en una página de una magna que un poco más juez, y ves que en el viadra, que ahora México, How to Buy, Amartelo, Viadra, papapá, papapá. Tú piensas que tu página es esto. Pero Google lo que está viendo es esto. 19.600 resultados de algo relacionado con el ministerio en España y con Viadra. Si en el ministerio ponemos hotel, 33.000. Páginas relacionadas con hoteles. Cláster de nanotecnología de Barcelona. No sé qué, no sé cuánto viadra. Compares, viadra, viadra, etc. Están pasando cosas. Lo que pasa es que la gente no se entera. ¿Vale? Y luego, hay una tendencia, ya para terminar, que vamos fatal. La gente dice, social media mejora tu ser. Tienes que hacer social media para mejorar tu ser. Porque te lo ha dicho tu agencia, ¿no? Mentira. Tienes que hacer social media si quieres, porque tienes que hacer social media. Pero no con el objetivo de mejorar el SEO. Porque eso, al final, es el de Google, ¿no? Esto tiene más Google que la idea de todo el mundo. Dicen, no, estoy social media, mejor al SEO. Y desde que lo uso, mi marido lo he dejado de computar. Y eso es mentira. Pero sí es cierto que con social media, cuando buscas Google links, lo primero que conoces son blogs. El día de Google links. Y lo segundo, cuentas de Twitter. Por lo cual, si tienes Twitter, tienes un blog, si estás en social media, indirectamente, no mejoras tu SEO. Me mejoras tu visibilidad. Pero no, no sé. También para la reputación. Eso es el caso de Ikea. Cuando tú tomas Ikea, te decías, Ikea, un blog muy famoso, con los primeros servicios. Ikea, ¿cómo venden a los clientes? El número tres. Entonces, para reputación sí que sirve el SEO. Lo primero es poner un anuncio de Google. Y luego, saturación. Lo que se llama saturación. Meter contenidos, tu canal de YouTube, tu canal de Twitter, tu canal de lo que sea, por encima. Como veis ahora mismo, incluso ya no saliendo de tener falta que hacer. Esto ha sucedido un par de años, esto es ahora. Ahora, eso sí que sirve en social media. Y luego, cada vez, cuando buscas, te dice que tu amigo Borja ha hecho más uno en este enlace. Cada vez Google tiende a personalizar los resultados por lo de los amigos. Están mezclando, intentando mezclar social media por ser, pero todavía no lo tienen conseguido. La gente dice, ya, para hacerse engañar a Google. Mejor en social media hay que ser empático, no sé qué, ¿no? Mentira. En social media, por 20 euros, que puedo comprar casi 16 y 28 en Twitter. Si queréis, si no lo he hecho, funciona. Entonces, cuando dice la gente, ¿el SEO ha muerto? Pues sí que ha muerto. El SEO ha muerto y ahora hablamos de visibilidad. Porque ya, como hemos visto, un busclando con Google ya no es esto. Ya es, muchas cosas más, es multimedia. Entonces, ¿el SEO me voy a dejar para mi SEO o no es para mi SEO? Estás haciendo un vídeo. Bueno, ¿puedes dejarlo al museo? Vamos. ¿Cómo? Por ejemplo, este es un concurso que organizamos. Son ejemplos prácticos hechos por nosotros. Precio 20 euros. O sea, no se estoy pidiendo ninguna foto, ¿eh? Concurso. Enrique tu libro, tu libro mejor de marketing del 2012 y te regalamos un libro. ¿Resultado? 100 y pico personas lo retintearon, 60 personas lo pusieron en Facebook. Por el precio de 20 euros, por el precio de un libro. Tenías un montón de gente hablando de nuestra empresa, poniendo posts en sus blogs, etc. ¿Qué más que voy a hacer? Infografías. Cada vez estamos de boda. Hacer infografías, nosotros lo hacemos mucho. Es representar, principalmente, los datos para que no se te han ido. Entonces, si no sales a hacer una infografía, a mí puedes traducir una que te exista. Coges una infografía de tu sector, lo sostenes en España y la traduces. O hacer comparativas. Esto para mucho. ¿No quieres mejor Google o Facebook? ¿Quieres mejor Ronaldo o Messi? O sea, entrar en polémica, hacer comparativas. Y esto publicar los medios. O hacer eso, ¿no? La banca de redes sociales, los supermercados de redes sociales, los estudios. Cada otro público es un estudio que lo publican en 100 tipos de sitios, en 20 bióticos. Es brutal, ¿no? Porque la gente no tiene tiempo al de contenido, no hay contenido bueno. Entonces, es una buena forma. Y no, pues si tienes fotos en Freak, pues cómo haces tu enlace. Ponerle a tu un enlace. Si tienes vídeos en YouTube, pues cómo haces mucho viaje. Poner un enlace a tu vídeo, a tu página web. Y luego escribir, si tienes un blog, escribir los posts estas de las 10 aplicaciones gratuitas para los qué. Las 10 no sé qué. Los 10 libros recomendados. Es brutal. Seventa pasada lo comparten en Facebook, en Twitter, etc. ¿No? O sea, esto funciona bastante bien. Y de esa forma, sí que se puede mejorar. O sea, ¿ya pasamos esto rápido? Porque bien llegamos. Conclusión. Si eres relevante, si tenías un buen contenido, si haces concursos, si haces tipografías, si haces estudios buenos y no seas grabado de tu parte. La gente te fologuea, te recutea, te enlaza. Y es lo que queremos conseguir, ¿no? No conseguimos una estrategia de social media sin SEO ni de SEO sin social media. Cada vez está todo consumido. No puedes decir que sea con una agencia de social media con otra. Eso es absurdo. Puede ser. No todo puede ser. Es un poco absurdo. Lo que decía al principio. Si te quedas solo en una parte del cerebro, pues bueno, no está mal. Entonces, partenerás un poco en la web forestal. Y recordad, como conclusión. Las potencias y control no sirven de nada. Pues sí, al final puedes tener un buen social media, puedes tener 60.000 seguidores en Twitter. Pero si cuando a la gente te gusta Google no apareces, ¿cuál te ves? Pues aparte no viene en Twitter, pero si luego no estás en las redes sociales, pues no tiene mucho sentido. Está bien un poco incompleto. Así que ahora creo que hay tiempo para alguna pregunta. No sé. Pasó mucho. Gracias. Muchas gracias.